Durante la ceremonia inaugural de la conferencia del XI Consejo Nacional de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Wang Yi enfatizó la importancia de la diplomacia entre los pueblos del mundo e instó a la asociación a participar activamente en las relaciones diplomáticas con países extranjeros. Wang subrayó que el Partido Comunista de China siempre ha otorgado gran importancia a la diplomacia entre pueblos. Asimismo, Wang destacó que, en la nueva era, el Comité Central del Partido Comunista de China, que encabeza el camarada Xi Jinping, ha guiado y promovido la diplomacia entre pueblos para alcanzar nuevos logros y generar cambios importantes. El funcionario chino añadió que la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero debe aprovechar al máximo su papel como canal principal de la diplomacia entre el pueblo chino y los de otros países.